Ahora nos ponemos en modo opinión. Señores, vamos con los comentarios excelentes y puntuales, como siempre, cada domingo, de mi compañera Julia Muñoz Alegre. Muchísimas gracias, Eloisa. De igual manera, mis comentarios los quiero dividir en dos. El primero es poder anunciar una nueva etapa del Partido Socialista Obrero Español, el SOE, aquí en República Dominicana. Después de dos años con una comisión gestora transitoria en la cual esto tiene que manifestarte y darse un mensaje bien poderoso del cual como República Dominicana sigue siendo un país soberano, un país democrático y abierto también a que partidos como este sigan también encontrando sus espacios aquí en República Dominicana. Esto abre una nueva etapa. Y en esta nueva etapa, hace justamente una semana, el Partido Socialista Obrero Español, en representación de una comitiva que vino desde Ferraz, desde Madrid, desde el SOE, a hacer un anuncio importante en el cual designaba o designa de manera oficial una nueva ejecutiva compuesta por compañeros y compañeras conocidos de la política que tienen doble nacionalidad, importante saber, que son militantes españoles aquí en República Dominicana y esto abre una nueva etapa, una nueva etapa para los españoles y para los militantes del SOE. Esta comisión ejecutiva en el país está conformada por su presidente, Iván Armengou, como su secretaria general, Julia Muñoz Alegre, también a Katy Guzmán como secretaria de Organización y Comunicación, también está el señor Rafael Díaz Cabral como secretario de Formación y Relaciones Internacionales, en fin, y otros compañeros también valiosos que forman parte de esta nueva ejecutiva. Pilar Cancela, quien es actualmente secretaria del PSOE exterior, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, la más alta, vamos a decir, comisión de este partido en Madrid, en España, y también es secretaria de Estado, estuvo aquí como una visita política haciendo este anuncio importante en el cual refirma, reafirma y conforma su posición de apoyo a esta nueva directiva que dará muchas cosas de qué hablar, positivas para todos los españoles y españoles y que viene a dar un apoyo también en temas de justicia social, de progresos, de derechos y de otros. Así que los invito a todos ustedes, si quieren tener más información, a seguir sus redes sociales, arroba PSOERD, o sea, PSOERD, y a informarse de todas las iniciativas del plan de trabajo que viene a realizar este importante partido, uno de los más estables de España, más de 145 años, partido de gobierno de España. O sea que yo los invito a ustedes, también si se quieren integrar, siendo españoles es importante recordarlo. Para cambiar mi comentario, bien breve, bien breve, no quería dejar de recordar y de mencionar Venezuela. A todos nuestros compañeros y compañeros venezolanos que se encuentran aquí en República Dominicana y toda la región. Nos sentimos y nos solidarizamos con su causa. Ya hace una semana que se llevó a cabo las elecciones en Venezuela y todavía y todavía no se ha llegado a un punto de inflexión para que el oficialismo pueda entregar, porque hay que decirlo, las actas y las evidencias son muy claras. Ganó la oposición de Venezuela, ganó Venezuela, ganó el pueblo de Venezuela. Y justamente ayer se publicó una declaración conjunta importantísima del gobierno de España, de Francia, de Italia, también de Alemania, de Países Bajos, de Polonia, perdón, de Italia y también de la República Portuguesa. A eso se han unido muchísimos países de este hemisferio, República Dominicana, Costa Rica, en fin. Pero es importante expresar nuestra gran preocupación por la situación de Venezuela. A todos nuestros compañeros no están solos, a todos los venezolanos y venezolanas. La lucha continúa y muchos han dicho que la salida más positiva, más sana para Venezuela es una negociación con la oposición para no derramar más sangre, para no derramar más violencia, para no llegar a un punto de que realmente quien sufre es el pueblo. Pero hago un paréntesis, porque yo digo que con los delincuentes no se negocia. Pero claro, apostamos a la diplomacia, apostamos al diálogo, apostamos a una conversación sana de las partes. Pero los expertos dicen que no creo, no creo, no creo que el oficialismo entregue eso. Porque si a una semana no han presentado ellos mismos su posición de que realmente perdieron, yo creo que lamentablemente la salida no creo que haya o vaya a ser la negociación. Así que fuerte mi gente, siguen ahí, desde aquí de República Dominicana los apoyamos y seguimos muy de cerca todo lo que está pasando en Venezuela. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Gracias.